Hablamos de las terribles y trágicas inundaciones en Alemania. Piden a los ciudadanos que desalojen sus casas y que eviten, por supuesto, sótanos y aparcamientos subterráneos. Te vamos a contar más en la siguiente nota. Mira. Las autoridades de Alemania han instado a los residentes del Estado sureño de Baviera a acatar las órdenes de evacuación, mientras las inundaciones continúan empeorando. La ministra del Interior, Nancy Fesser, instó a los residentes a tomar absolutamente en serio cualquier mensaje de advertencia, dijo, de los equipos de emergencia, y agregó que el cumplimiento puede salvar vidas. El primer ministro del Estado de Baviera, Marcus Soder, visitó una zona afectada cerca de Augsburgo, donde días de fuertes lluvias han provocado graves inundaciones. Soder dijo que las inundaciones habían causado daños enormes, pero precisó que no todas las partes de Baviera estaban inundadas. La oficina del distrito de Fischach emitió una orden pidiendo a los residentes que abandonaran urgentemente sus hogares. Algunas personas tuvieron que ser trasladadas en helicóptero. Hasta ahora, seis distritos han declarado el estado de emergencia y los meteorólogos advierten que se registrarán más precipitaciones y tormentas.